Muchos no saben lo que pasa en mi cabeza Y realmente lo compadezco porque yo Muchas veces no se que pasa en mi cabeza No se porque es mi acción en tal manera No se porque soy así No me puedo controlar Pero bueno Si Dios me hizo así es por alguna razón Y así seguirá Seguirá Si me miro al espejo Veo que he perdido peso He perdido la cordura Cordura y algo de sesón He perdido el deseo Hasta de tener sexo Soy obseso y mis besos Ya no los encuentro Me he vuelto un desierto Ya no se ni lo que pienso Quiero a todos sin contratiempo Adiós verdad Hoy solo miento Soy un cementerio de sentimientos Pimientos colapsados se volvieron odios Y aunque de todos salga victorioso Nunca me pararé en ningún podio Por eso me despivo Mientras me suicido Dios me ha hecho listo Por eso resisto Insisto Por eso me despivo Mientras me suicido Dios me ha hecho listo Por eso resisto Insisto Adonde van los pájaros azules Cuando la vida desfila en la taude Donde de mierda pura tenemos salud Donde el que te ayuda no te ayude ¿A dónde van los pájaros azules? Cuando la tristeza no desayude Cuando miradas tuertas nos confunden Cuando gente toxica nos consume Tal vez no sea apto Para esto del canto Pero yo solo aspiro alto Aunque me mueva por lo bajo Soy un reenacuaco Olvidado en el lago Donde han ahogado Felices rostros malhumorados Y si no pienso bien lo pensado Es porque mi cerebro Ha sido prensado Ha sido condenado Ha sido deformado Ha sido reformado Y ha sido apagado Por eso me despivo Mientras me suicido Dios me ha hecho listo Por eso resisto Insisto Por eso me desvivo Mientras me suicido Dios me ha hecho listo Por eso resisto Insisto Por eso resisto Por eso resisto Por eso resisto Por eso resisto ¿A dónde van los pájaros azules? Cuando la vida desfila en ataúden ¿Dónde de mierda pura tenemos alude? ¿Dónde el que te ayuda no te ayude? ¿A dónde van los pájaros azules? Cuando las tristezas nos desayuden Cuando miradas sueltas nos confunden Cuando gente tóxica nos consume ¿A dónde van los pájaros azules? 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 ¿A dónde van los pájaros azules?